AH 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 ¡Vimos adelante para Tomás y la Jardineraut ¡acá están ya vi, se los encontré! ¡ENA Shenhue! QUE NOS PEAMOS PULICIONES ¡ARRjing, heroes! ¡首先 que bueno! ¡ce divertido, ya que nos vuelve! ¡ zitten ISIS juntos! Qué lindo, qué lindo, hijita, jugando todas juntas en familia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sobra, ¿estás? No, no sobra. Quédate. Sí, sobra. ¿Mili? Tomás, Tomás, me ayudás. Me ayudó a salir en este pozo que... ¡Qué bueno! No, 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 no. No, estoy... estoy bien, estoy feliz. De verdad, los chicos así tan contentos, todos juntos. A mí me parece que no hay excusas para no casarnos, ¿no? Solamente tendríamos que poner la fecha, nada más. ¿Ahora tienes que ser feliz? Sí, mi amor, no lo dilatemos más, por favor. ¿Qué te parece el 12, por ejemplo? Bueno, sí, es una fecha como cualquier otra... ¿En serio, mi amor? Te amo, gracias. El 12 es mi número de la suerte, ¿sabés? ¿Enfermer? ¿La viste a Hortensia? ¿A quién? A mi enfermera, por eso se la tragó la tierra. Tengo miedo que se la haya secuestrado a un antiseparatista. Ah, no, no, sabés que no, no la vi, no. ¿Por qué no se come una porcioncita de torta que parece? Parece que está en la rechuga. Pero ahora no tengo ganas, voy a seguir buscándola. Vaya, vaya suerte. Hola, camisita. Hola. ¿Qué invitas? ¿Eh? No almorcé. No, sí, yo no te dije nada. Ay, ¿qué con todo esto que está pasando entre el robo de las joyas, el video, las llaves? No sé, necesito como comer algo dulce, estoy como ansiosa. Está bien, sí, fue la verdad una situación horrible, fue... Aparte, ¿quiénes son los primeros en ser acusados? Nosotros. Siempre. Bueno, pero ahora está volviendo un poco toda la normalidad, ¿no? No, todo no. ¿Por Víctor lo decís? No, por Nicolás, lo digo. Ah. Lo extraño, lo extraño un montón. Claro, sí. Yo a Nini también, lo extraño. Pero si Nini está acá. Ah. Nini está acá, el que se fue, y Nicolás, pobrecito, que se exhibió por la causa, pobrecito. Es que yo, por Nini, haría lo mismo yo. ¿Qué tiene que ver Nini? Cada vez que yo diga algo de Nicolás vos vas a trazar un paralelo con Nini que me lo haces a propósito. ¿Yo? ¿A propósito? No, no, me sale así de corazón grande el lindo que tengo. Ah, sí, sí. Qué difícil, ¿no? Es esto de estar enamorados. Ah, sí. De... Sí, es difícil. Sí, es difícil. No, perdona No, no me gusta a mí Ay, Otto, te juro que no sé qué hacer Estoy como confundida, mareada Por un momento tengo ganas de volver a la piel de Nicolás Para sentirme desrefugiada, más segura Porque con él es como todo más fácil, ¿entendés? Igual por otro lado, digo, no, porque tengo que dejar de mentir Es mi oportunidad, es la única manera que tengo De que las cosas vuelvan a la normalidad ¿Por qué te fuiste? Porque no podíamos seguir jugando a la escondida ocho horas Y además ya tenía frío ¿Por qué no la estabas pasando bien? Sí, sí, la estabas pasando bien, pero... Teníamos que volver a la realidad Hasta no es real, Ginny Sí, por favor Ya lo hablamos Bueno Si lo ves a tu primo, decirle que... Ella está libre de culpa y cargo Que puede volver, cuando quiera Nico Ah, no creo que quiera volver porque está lejos Y parece que está bien, ¿cómo está? Bueno, te voy a emprestar su casa, su familia Somos su gente En ningún lugar va a estar mejor que acá Bueno, yo le digo Sí, por supuesto Todo legal, todo por derecha Imagínense que está Santa Juliana de por medio Exactamente No, no, no Además el edificio está en excelentes condiciones Ha sido remodelado en varias ocasiones Tiene un valor histórico incalculable Ah, sí, sí, sí Por supuesto Los jardines, los parques, los anexos Todo, todo por el mismo precio Veo el precio, lo que es Irrisorio ¿Eh? Por supuesto, es un regalo Bueno, no se habrá más En cuanto reúna todo el dinero Le vendo a la embajada ¿Qué te parecen estas tapices para la silla? ¿Te gustan? Sí, sí, sí Lo que pasa es que tienen que combinar con los manteles Con los centros de mesa Claro Ay, mi amor, estoy tan feliz Vamos a ser una familia hermosa, ¿vas a ver? Seguramente Bueno, voy a buscar más catálogos Ya vengo Nicolás Olví, jefe Olví Parecía una buena idea Estar cerca sin problemas Esconderme en otro cuerpo Para poder saber Y otro yo que no soy de su amigo Y también mi enemigo Es mi sueño estar contigo Y él me aleja mucho más Si es con él es distinto Si es conmigo, es un mío No me gusta ni ese chico No lo quiero ver más Si es del mío, está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Ah, ah, ah Es muy libre por la casa Yo me tengo que ocultar Un arma de doble estilo Que es mentira y que es verdad Tiene amigo mi problema Fea guerra paralela Compitiendo con mis sombras Sé que no puedo ganar Si es con él es distinto Si es conmigo, es un mío No me gusta ni ese chico No lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Mi enemigo está contigo Es un mío Es un mío ¿Quién ganará de todo? ¿Quién ganará de todo? Si es con él es distinto Si es conmigo, es un mío No me gusta ni ese chico No lo quiero ver más Mi enemigo está conmigo Muy, muy adentro mío Piensa lo mismo que yo Pero él lo dice mejor Tiene que guardar silencio Porque si no vas a perder tu trabajo No, no, perder mi trabajo no No, cuente con mi silencio Perfecto Me gusta cuando nos entendemos Si usted quiere contar con mi silencio Yo necesitaría saber Que estoy callando No, usted ¿Puso en venta la embajada? Nicolás va a ser mi mano derecha Mi asistente personal Y se acabó ¿Tú no te volviste loco? ¿Tu mano derecha, Nicolás? ¿Vos te acordás lo que era como chofer? Era torpe, imputual Ni siquiera sabía manejar Nicolás Siempre fue leal a mí Y fue de mi mayor confianza Y con tanto Traidor dando vuelta Necesito ese tipo de personas Bueno, está bien Está bien Vos sabrás Vos sabrás lo que sea Por supuesto Ahora me parece que lo mejor Es pensar en nuestro casamiento Y nada más que en nuestro casamiento Ah 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 ¿Qué se casan? Yo no lo puedo creer Debe dormir con ese traje puesto Yo no quiero una fiesta en la embajada En mi honor En serio, mi amor Sí, una fiesta Sí, la vamos a pasar muy bien ¿Qué dijeron? ¿Una fiesta? Vamos a hacer una fiesta en la embajada Porque el señor Victor me la prestó Para que hagamos lo que quiera Para que Nico deje de existir Yo tengo que decir la verdad No alcanza con que se vaya y desaparezca No, no Tengo que blanquearlo Esto ya lo hablamos Y que te das cuenta Que esto se va a saber en algún momento Que va a saltar Que se van a enterar Yo no entiendo Cómo llegué hasta acá Cómo nadie se dio cuenta Cómo yo no me equivoqué Yo prefiero que se enteren Por mi propia boca Que se den cuenta así Sin... No sé Necesito que me cubras ¿Qué? Que te quedes acá Quédate acá Quédate acá ¿Acá en dónde? Sí, sí, sí Haciendo mi trabajo ¿Estás loco? No voy a ir a la embajada Tengo que hablar con Tomás No puedo No, de ninguna manera ¿Cómo me voy a quedar acá? Si yo no sé nadar Martín No importa No pasa nada En esta pileta No, no, no ¿Qué tan urgente? ¿Qué tan importante? Que tengo que ir a avisarle No pueden hacer esa fiesta Bueno, de ninguna manera Yo no me voy a quedar acá No sé nadar Es peligroso Se me va a dar No podés decirme que no, Nico O te tengo que decir Nini No, no No salpique No salpique, papi Es peligroso Pero todo es peligroso En el agua No lo saben El mar es traicionero Y el río también Y la pileta Disculpame Disculpame Si querés nadar Entrás por los escaloncitos Pero si no sabés No te metas a la pileta Porque es el propio riesgo De verdad te lo digo No, yo no soy el cliente Yo soy el supervisor ¿Supervisor de qué? De personal Vos debes ser Martín Parker, ¿no? Eh... No es una embajada esto No es un lugar de fiestas Es un salón Qué estructurado, Martincito No podés ser tan estructurado Siendo tan joven Víctor, quiero saber Si mi papá sabe esto ¿Te dio autorización él? Mirá, Martincito La opinión de tu padre En este momento No tiene mucha importancia Dentro de esta embajada Él demostró ser un incompetente Así que ahora estoy jojo ¿Están diciendo incompetente a mi papá? Por supuesto A una familia de diplomáticos Lojo ¿Qué están diciendo? ¿Qué te dicen? ¿No sabés de lo que estás hablando? ¡¿Puedes moverme?! ¡Dale! ¡Pero no, no, no! ¡Dale! ¡Puedes moverme! ¡Muévame! ¡Dale, dale, espirate! ¡No me leyes! ¡Ay!